No da para pensar lo que vos querés, yo sé, no te lo puedo dar No sé qué me hace mal, pero no pienso intentar ¿Qué ves cuando me buscas? Ya no pienso darte otra oportunidad Pero antes y volvés atrás, será mejor no avanzar Jamás Sí, dame una razón para estar con vos Necesito una palabra y cambiaré el estilo Yo me voy, otro amor, y me olvido Y dame una razón para estar con vos Necesito que comprendas, ya no estoy contigo Yo me voy, otro amor No da para pensar Lo que vos querés, yo sé, no te lo puedo dar No sé qué me hace mal, pero no pienso intentar ¿Qué ves cuando me buscas? Ya no pienso darte otra oportunidad Verdes y volvés atrás, será mejor no avanzar Y dame una razón para estar con vos Necesito una palabra y cambiar el estilo Yo me voy, otro amor Yo me voy, otro amor Y dame una razón para estar con vos Necesito que comprendas, ya no estoy contigo Yo me voy, otro amor No, 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 no No, 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 no Dame una razón para estar con vos Necesito una palabra y cambiaré el destino Yo me voy, otro amor, y me olvido Dame una razón para estar con vos Necesito que comprendas, ya no estoy contigo Yo me voy, otro amor Dame una razón para estar con vos Necesito una palabra y cambiaré el destino Yo me voy, otro amor, y me olvido Dame una razón para estar con vos Necesito que comprendas, ya no estoy contigo Yo me voy, otro amor Yo me voy, otro amor, y me olvido Yo me voy, otro amor, y me olvido Yo me voy, otro amor, y me olvido Yo me voy, otro amor, y me olvido